¡Suscríbete al canal! ¿De estas letricas qué simbolizan? El nombre, sí. Y todos los de la banda pues tienen también tus iniciales, ¿cierto? Bueno, yo tengo un grupo que es Grupo Indomable. Los llamamos así porque siempre han llevado un estilo como minorteño, muy popular. Siempre ha sido como ese nombre para abarcar todo esto. Pues yo necesito que me asesores, mi cuate, pues vísteme. Ponte este chaleco. ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso? ¿Estás contento? Me siento feliz porque la verdad siempre he querido esto. Es como un sueño hecho realidad. Me encerraba en mi cuarto, me ponía un sombrero y unas botas. Y pues me ponía a cantar música de Vicente Fernández. Y pues desde ese momento siempre me ha gustado el tipo de música ranchera. Mire, definitivamente la chapa es algo muy característico en la música norteña. Cuéntame un poco sobre esto. Esta chapa bien apretada sería como un artículo para que nos sirva en el diafragma, para que podamos cantar mejor. Yo creo que así una buena imagen representa a un buen artista. Nunca el sombrero y las botas no pueden faltar. Así como un traje bordado norteño. Ahora sí te ves. Excelente. Espérate, güey. Se me metió el espíritu. Para mí la música es expresar sentimientos. Y pues yo me siento muy bien porque la música ha sido para mí un recurso que ha servido para mí y para mi familia. ¿Cuál es esa canción que te gusta más cantar? Algo que te traiga muy buenos recuerdos que cantabas cuando eras pequeño, por supuesto. Bueno, una canción que siempre yo he tenido como algo muy significativo entre mi papá y yo sería Hermoso Cariño. Bueno, esta canción habla como de ese amor que hay entre un papá y un hijo, que es como un regalo que él siempre había esperado. Siempre se la canta en los cumpleaños y pues la verdad es una canción que nos hace llorar hasta más no poder. Así que con toda la energía del mundo y la actitud norteña, ¿cómo es? ¡Ay, ay, ay! Adelante, te está esperando el éxito. Gracias. La música es como algo que yo llevo en las venas. ¡Que las le vamos con todas! ¡Que las le vamos con todas! ¡Que las le vamos con todas! Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, mi mamá me quiere me gusta, me gusta apesar de todo. Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón El mundo me importa Poco y hago de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo Vacilador más sincero Me gustan las altas y la chaparrita La flaca, las gordas y las chiquititas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las suegras que no sean celosas Me encantan las chatas con corres balosas Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan novios caras de babosos Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, revacilador Y por eso tengo el alma de trovador Y bueno, yo soy el aventurero Y hasta luego mis cuates Ay, nos vemos Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Aventurero Aventurero, ¿cómo te llamas? Miguel Ángel Vena Miguel Ángel, bienvenido Hombre, ¿por qué no apareciste un poquito antes? Ya, ya tengo voces como la tuya en mi equipo Y sería muy egoísta de mi parte Pues tratar de competir parrillas cuando ya sé que tengo esa parte llena Pero te felicito porque tremenda voz tienes Y tienes en tu voz un rotico como un ronquito Que a mí personalmente me encanta Y que es muy especial y que te caracteriza Así que te felicito, excelente trabajo Y aquí tienes este par de personajes que se van a pelear Porque estés en sus equipos ¿De dónde eres? De aquí, Bogotá ¿Y cuántos años tienes? 12 años 12 años, parece más grande, ¿no? Claro Miguel Ángel, nos convenciste Desde el primer momento que te escuché Por eso fue que lo primí primero Entonces, pero te tienes ahí conmigo porque Pero, ¿sabes qué? ¿Cómo era que decía? ¿Me gustan las qué? ¿Las qué? Me gustan las altas y la chaparrita La placa, las gordas y las chiquiticas Me encantan las chatas de caras bonitas Está hablando de mujeres, ¿verdad? Obvio Claro, y porque está hablando de mujeres Los dos vamos a cantarle a las mujeres Pues no, porque él ya sabe cantar solos en usted Él no necesita su ayuda Ay, ¿cómo que no, parcero? Felicitaciones Que a mí también me encantó Me encantaría tenerte en mi equipo Desde hace rato Yo creo que es el primero que se presenta así Como con toda la percha Como por llamarlo así Y de texano Entonces, me encantaría tenerte en mi equipo, parcero En el equipo de los aventureros Yo te invito al equipo de las flacas La cola, las líquidas, las naranitas Las niñas bonitas Como así, a un solo Oye, oye, ¿sabes qué? No, lo hiciste muy bien Eres muy formado ¿Has estudiado música? Sí señora, ya llevo siete años en la música Siete años y tiene doce Qué barbaridad ¿Y dónde cantas? ¿Con quién cantas? ¿Qué haces? Bueno, yo siempre voy a tarima Siempre me llaman La verdad, me siento muy feliz De que ustedes se hayan volteado La verdad, es una oportunidad más para mí No, pero es que usted ya es una artista formal No sé, claro Siete años de experiencia Tiene tabla, se le nota Muy bien, muy bien Bueno, la verdad Es una decisión muy difícil Yo quería quedarme con CPEA, pero... No me diga eso, compadre Pero bueno No, pues entonces somos los... No, la verdad Los estorbos del programa Maluma, mejor dicho En mi colegio es como si fueran... El dios Bueno Fanny Lu, yo la verdad Me siento muy feliz De que te hayas volteado Y bueno, sin más que decirles Que me voy con Fanny Lu ¡Ay, qué rico! Te necesitaba, ¿sabías? Esa canción era para mí, Maluma Claro Yo no te creo que te querías ir con Maluma Es que para mí Las flacas, las corditas... Yo creo que es que Te estás haciendo el difícil conmigo Porque él vino a cantar Y esa canción Y pedacito era para mí Claro, para conquistarte Claro que decía Que la salta, la chiquitica La corda, la flaquita Yo, ¿qué seré? La monita mamacita Te doy un beso Te doy la bienvenida a mi equipo Gracias por escogerme Me siento muy orgullosa Feliz de trabajar contigo Feliz de pasarla bueno contigo De escoger canciones De explotar lo que eres En esta tarima bonita De la voz, kids Hay talento impresionante En este país Y nos sentimos muy orgullosos Del futuro musical Que tiene Colombia Porque con voces Con personajes como tú Con personitas tan hermosas Con tanto que dar Pues Colombia tiene un futuro En la música hermosísimo Y qué bonito Nosotros ser parte de eso Así que bienvenida Al equipo Fanny Lu Y vamos a divertirnos Y a dejarlos así Ya se pega Hacerlo arrepentir Por no voltearse Bien, dame la marita La próxima será Mucho gusto Aquí nos vemos No sé quemar la mano Después de esa ignorada viejo Es que no, felicitaciones Fanny, felicitaciones Éxitos Cuídate Chao Nos vemos pronto Me encanta tenerte Tremendo cantante Fanny Tremendo cantante ¡Adiós! Felicitaciones ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué emoción! ¡Ay, qué chile! La verdad Yo me siento muy feliz Me voy con Fanny Lu Y vamos con todas Yo sé que Tengo la emoción Voy a ganar Yo siento que voy a ganar Yo sé que você